Continuamos aquí en calle 96.3 FM de la gran familia Telemicro, la ruta de la calle con el capitán, señores, y Rodrigo Films, destacado productor audiovisual, señores, el reconocido líder de los audiovisuales, sí, un líder, producirá o está produciendo álbum musical La Cuna del Dembow, señores, sí, señor. Este documental que estuvo en Amazon, La Cuna del Dembow, de la empresa de Amazon, junto a Jesse Terrero, luego de esto, Rodrigo Films, Rodrigo Rodríguez, mejor conocido como Rodrigo Films, se ha embarcado en la producción ejecutiva del álbum musical que lleva el mismo nombre del audiovisual, La Cuna del Dembow. Aquí, él dice, por aquí, como parte de esta propuesta, el 29, hoy será estrenado, diligencia al segundo tema que se desprende del disco, interpretado por el dominicano Yaisel, junto al español Kit Keo, bajo la producción musical de Hansel. Así que, sale en el día de hoy un nuevo tema, y Rodrigo Films dice, nuestra música urbana está cambiando, ha logrado estatus mundial, conquistando gran parte del mercado de la música, y eso nos hace sentir más contentos. Dice Rodrigo Films, luego de que, ya sale la noticia que estará produciendo el álbum musical, La Cuna del Dembow, luego de producir para Amazon y otras compañías, el documental, La Cuna del Dembow. Vayan a Amazon, está disponible. Nosotros también, en nuestro canal de YouTube, hicimos un trabajo con esto, con relación a La Cuna del Dembow.